Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es de verdad un gusto poderte escuchar en esta tarde. Carlos, muchas gracias. Y de nuevo, adelante y bienvenido. Vale, Nelson, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Pues la idea es precisamente iniciar con la psicología forense, a través de la Universidad del Valle. Y pues vamos a tratar de hacer un panorama general de lo que es precisamente el título de la conferencia y es el rol del psicólogo jurídico y forense. Entonces, vamos a entrar de una en materia y es básicamente pensando en aquellos apellidos que se suele poner a la psicología. Entonces, hoy le hemos puesto jurídica y forense. Podría ser organizacional, educativa. Es decir, a mi parecer, estos apellidos, pues estos apellidos son efectivamente campos de aplicación para la psicología, que básicamente es una sola. Una sola en la estructura misma del saber de la psicología y digamos que lo especial del contexto jurídico y forense es que es un contexto de gran responsabilidad, de gran impacto en relación al resultado de las evaluaciones o de los conceptos que emiten los psicólogos. Básicamente, un contexto de trabajo que se inscribe dentro de la lógica de las pruebas, dentro de la lógica judicial y dentro de la lógica de los sistemas acusatorios. Entonces, hablemos un poco de los sistemas acusatorios. Hace unos años ya, alrededor de unos 10 años, tal vez 12 o más, se ha instaurado en Colombia el sistema penal oral acusatorio. Los sistemas acusatorios son sistemas técnicos, es decir, son sistemas que se nutren de un carácter técnico de diferentes ciencias. Por eso existe todo el cuerpo de las ciencias forenses, es decir, tenemos médicos forenses, biólogos, químicos, físicos y en ese campo estamos los psicólogos también forenses. Ya vamos a hablar un poco de la diferenciación entre el contexto jurídico y el contexto forense. Y es básicamente que cuando remitimos al contexto jurídico, pues incluye no solamente el litigio en el juicio oral, es decir, la argumentación de pruebas ante el juez, como se da en el contexto forense, y el contexto jurídico, pues incluye elementos como el trabajo con víctimas, a través de procesos de restauración de derechos, por ejemplo ahora a través de procesos de justicia restaurativa, incluye el trabajo con los agresores, es decir, la psicología penitenciaria y cómo se pueden generar programas de resocialización apoyados y sustentados en conceptos desde la psicología, de igual forma lo que tiene que ver con los procesos de investigación, es decir, el comportamiento criminal, la psicología criminal y en general la génesis del delito. Ese es un marco amplio de la psicología jurídica. Cuando hablamos específicamente de psicología forense, pues hablamos específicamente del litigio y la presentación del proceso de evaluación, de diagnóstico, el concepto técnico ante un juez. Es decir, básicamente remite a la idea de un sistema acusatorio que se nutre de la psicología como una herramienta o como un auxilio en relación a conceptos básicos de la psicología. Entonces, los sistemas acusatorios se supone que se caracterizan por la oralidad en los procesos, es decir, un testimonio que se rinde por las partes ante un juez y también yo les pido que por favor le pongan silencio a los micrófonos para que no escuchemos al fondo pues seguramente lo que ustedes estén haciendo por allá. El sistema de justicia oral acusatorio pues se caracteriza por la oralidad de los procesos y se supone que debe contener una rigurosidad técnica y científica en la presentación de las pruebas y en la obtención de las mismas. Es decir, hay un valor importante, grande por el procedimiento, es decir, cuáles son los pasos que llevan a una conclusión. En este caso, una conclusión de parte de un psicólogo que va a dar testimonio en un proceso de un juicio oral. Entendiendo la estructura del sistema acusatorio como un sistema técnico y científico, pues las evaluaciones que realizan los profesionales de las diferentes ciencias, incluyendo la psicología, deben inscribirse efectivamente en ese método científico. Es decir, una serie de procesos estandarizados con una rigurosidad en cuanto a la producción del conocimiento. Es decir, los pasos que llevan a esa conclusión o a esa opinión profesional de parte del psicólogo. Básicamente se da desde la producción de conocimiento, desde la ciencia, en cuanto a los estándares para la producción y a la presentación de los mismos resultados. En Colombia, quien rige o quien dicta los parámetros técnicos y científicos en relación al ejercicio forense es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ahora, se supone que es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses quien dicta los protocolos, las guías forenses. Y digo, se supone sin andar mucho en esta crítica y es básicamente que dichos procesos o dichos estándares que pide el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses pues en muchas ocasiones no o no se cumplen de parte de los mismos funcionarios del instituto. Prueba de esto es que un falso psiquiatra pudo durar 10 años en el instituto emitiendo informes periciales entre comillas y rindiendo testimonio en procesos penales que tienen que ver con la libertad o con la inocencia de una persona. Entonces, básicamente entender que esa rigurosidad, que esa técnica, que esos protocolos y esas guías son los que aseguran que la prueba efectivamente tenga un carácter técnico y tenga un carácter científico. Entendemos así entonces la psicología jurídica como aquella rama o una especialidad de la psicología que básicamente tiene un contexto aplicado donde utiliza las técnicas ya sea de carácter experimental y que son propias del estudio, del objeto de estudio de la psicología y que está aplicado específicamente al ámbito legal. Entiéndase, como ya mencioné anteriormente, los contextos en tribunales, la psicología penitenciaria, la asistencia víctima y otros elementos diferentes. Entonces, un psicólogo jurídico como un marco general, como un gran, digamos, contexto de aplicación, puede realizar procesos de evaluación y diagnóstico en relación a las condiciones psicológicas de los actores jurídicos. ¿Cuáles son los actores jurídicos? Los acusados y las víctimas. Entonces, el psicólogo jurídico interviene o efectivamente genera procesos de evaluación y diagnóstico en estos contextos. El psicólogo jurídico también puede asesorar, es decir, orientar y asesorar a medios legales acerca de cómo aplicar el conocimiento de la psicología en contextos judiciales específicamente auxiliados por la psicología en este caso. Tiene la posibilidad de actuar en procesos de intervención, es decir, el desarrollo, el diseño y la ejecución de programas de tratamiento y rehabilitación para diferentes actores jurídicos, como por ejemplo ahora a través del contexto penitenciario cómo se puede contribuir a un proceso de resocialización. Formación y educación generando procesos de entrenamiento y seleccionando profesionales en el contexto específicamente de lo legal, es decir, jueces, fiscales, policías, abogados, personal de penitenciaría en contenidos y técnicas psicológicas que son útiles. Por ejemplo, la entrevista, la interpretación de ciertos escenarios y el análisis de los testimonios, es decir, un proceso en el cual el psicólogo jurídico puede capacitar, formar y educar a los actores del sistema de justicia sobre técnicas específicas y que comprometen el saber de la psicología. Haciendo investigación a través del estudio o investigación de esa problemática, es decir, por ejemplo, un estudio del comportamiento criminal como el que yo realicé en mi tesis de maestría, que fueron estudios de caso con población carcelaria inscrito en una línea de investigación de neuropsicología y que responde a una pregunta específica de investigación, en este caso con sujetos que son agresores y que han sido internados en privación de la libertad. A través de la victimología, es decir, contribuyendo y generando programas que ayuden al restablecimiento de los derechos de esas víctimas. Por ejemplo, ahora en Colombia que escuchamos tanto sobre la justicia restaurativa y los procesos efectivamente en los cuales las víctimas entran en un proceso psicológico que les permite reintegrar esa experiencia vivida como víctimas, una experiencia de carácter violento y pues efectivamente generar un proyecto de vida que debe ser acompañado de la psicología. En procesos de mediación, es decir, precisamente, a través de estos actores del proceso jurídico y penal, es decir, los agresores y las víctimas, el psicólogo jurídico puede servir de puente a través del establecimiento de esos procesos de restablecimiento de derechos para lograr una comunicación entre esos agresores y esas víctimas. Entiéndase que esto no es un proceso terapéutico, es decir, la psicología jurídica y forense no adelanta procesos terapéuticos, pero sí puede adelantar procesos de intervención que impliquen las víctimas y el restablecimiento de sus derechos y a través de esta dinámica pues efectivamente se da un proceso psicológico o terapéutico, pero que es individual y no es guiado específicamente por el psicólogo como en el contexto clínico-terapéutico. entendido esto, este es el gran campo de la psicología jurídica. Cuando hablamos de la psicología forense específicamente, pues estamos hablando del escenario del juicio. Muchas veces incluso me han preguntado que a qué se dedica la psicología forense, que si su trabajo es el análisis de los muertos y es básicamente porque tenemos una falsa idea de que forense viene de muerte y que forense está ligado necesariamente a alguien que ha fallecido. El término forense viene del latín forensis, que básicamente se refiere al forum, que era el sitio en el cual en las ciudades romanas se debatían efectivamente las situaciones de carácter público. Entonces, forum viene de forensis, remite al forum, al foro y al escenario donde efectivamente se debaten cuestiones de carácter legal. Entonces, lo forense remite específicamente al escenario donde el psicólogo expone los diferentes saberes de la psicología ante un juez en los diferentes escenarios, ya sea civil, familiar o penal, en relación al conocimiento específico de la psicología. Es decir, el contexto forense incluye elementos como la psicología del testimonio, la entrevista a presuntas víctimas, en los casos, por ejemplo, de presuntas víctimas en delitos sexuales, incluye la evaluación, la perfilación y la interpretación de procesos penales que incluyen efectivamente lo psicológico como un elemento fundamental de análisis. Entonces, cuando un informe de un psicólogo se convierte en un informe forense, en el momento en que es expuesto en el juicio ante el juez y específicamente sobre los conocimientos de la psicología. Ahora, como es un contexto especial porque tiene unos requisitos legales, unos estándares legales que son los dados por la cientificidad del sistema acusatorio, entonces, ese psicólogo que va al juicio, va al juez a exponer sus resultados, pues debe haber cumplido una serie de protocolos y guías que tienen un carácter riguroso y lo que buscan es precisamente una objetividad y la obtención de una información que sea de un carácter claro y que le permita en el contexto en este caso por ejemplo de lo penal tomar una decisión sobre la inocencia o la culpabilidad de una persona. Entonces, referiríamos una definición de un autor de apellido Urra en 1993 que define la psicología forense como la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia y coopera en todo momento con la administración de justicia en relación a la presentación en el juicio oral de sus resultados. Entonces, entendemos que es un escenario en el cual el psicólogo realiza una exposición del saber de la psicología ante un contexto básicamente que está nutrido por abogados. El juez es un abogado, el abogado defensor, el ministerio público está en cabeza de un abogado, es decir, cada una de las partes en el contexto del juicio oral son abogados y los sistemas acusatorios como ya mencioné se nutren de las técnicas o de las ciencias forenses para comprender los fenómenos en los cuales se ha dado una conducta delictiva y hay una persona que es un agresor y una víctima. Entonces, en este escenario pues ingresan las ciencias forenses. La balística dará cuenta de procesos de carácter físico y de procesos específicamente en relación a los proyectiles y la psicología tiene mucho para decir en el contexto forense, en relación por ejemplo a la psicología del desarrollo, la psicología del testimonio, las entrevistas, los procesos, las capacidades narrativas por ejemplo en un niño que es una presunta víctima de un determinado delito o que es un testigo tiene para aportar en relación a la evaluación y diagnóstico tanto de víctimas como de presuntos victimarios y de esta manera pues se contribuye o se le muestra a los actores del sistema de justicia aspectos fundamentales y que llevan a tomar decisiones específicas. En este momento hay un debate que ya ha pasado a un último paso para aprobar la supuesta cadena perpetua para abusadores de niños. Si esto llegara a ser cierto y finalmente se aprueba esto este se convertiría en el delito con la mayor pena en Colombia y el delito sexual específicamente es un delito en el cual los psicólogos tanto del sector público entiéndase la fiscalía medicina legal tanto como los psicólogos particulares y que actuamos en el escenario forense nos convertiríamos en unos actores fundamentales ya que en muchos casos la llamada prueba psicológica la llamada evaluación psicológica es la que está guiando efectivamente la determinación o el veredicto final de los jueces entendiendo esto hay que entender que el contexto forense es un contexto de una gran responsabilidad donde efectivamente ese rol del psicólogo jurídico y forense debe estar proyectado a la objetividad a la imparcialidad y a la independencia en el escenario del juicio oral lo primero que se hace ante el juez cuando se va a rendir un testimonio es rendir testimonio bajo la gravedad de juramento dicho juramento no es otra cosa que una amenaza que hace el juez donde te dice que si usted le miente lo va a meter a la cárcel de 6 a 12 años entendiendo esto es supremamente importante y estaría en cabeza de los psicólogos y psicólogas precisamente el establecimiento o la presentación de pruebas que son fundamentales en este tipo de delito que está en este momento en un debate en el congreso para la supuesta implementación de la llamada cadena perpetua entendiendo esto hay dos contextos de evaluación que tienen un carácter específico cada uno de ellos está una evaluación clínico-terapéutica y está una evaluación de carácter forense o que se remite a un peritaje forense muchas veces se sucede que la fiscalía suele presentar elementos de prueba migrados del contexto de salud entiéndase del contexto clínico-terapéutico es decir psicólogos particulares psicólogos de un colegio de una EPS del mismo ICBF donde su objetivo es un objetivo terapéutico un objetivo clínico-terapéutico y los migran al contexto forense y los quieren convertir en pruebas forenses en dicho contexto ¿qué problema trae esto? que esas evaluaciones no se han hecho precisamente con la utilización de los protocolos y las guías forenses que son específicos para este tipo de profesionales en la psicología toda la psicología es clínica en el método básicamente es el estudio del caso como tal es decir es el caso particular el que permite obtener o hacer un análisis y llegar a unas conclusiones todas las generalizaciones en psicología son peligrosas y básicamente ese es el carácter clínico en el método de la psicología pero existe una diferencia fundamental entre la evaluación clínico-terapéutica y la evaluación de carácter forense en la evaluación clínico-terapéutica hay un propósito fundamental y es generar un proceso posterior que tiene que ver con una intervención o un proceso terapéutico en este sentido la mayor cantidad de información que se pueda obtener del paciente o de la persona evaluada pues va a permitir una mejor estructuración de un programa terapéutico o de orientación para esta persona es decir hay que hacer una evaluación de carácter profundo y que implique efectivamente dilucidar cuál es el dolor o el problema de este sujeto para poder generar un posterior proceso terapéutico en el contexto forense es muy específico es decir hay una solicitud específica que se realiza y es sobre eso que el psicólogo debe hacer la evaluación por ejemplo si la evaluación tiene un objetivo y es determinar la capacidad de un sujeto para enfrentar un juicio es decir hasta dónde el sujeto es capaz de autodeterminarse pues lo que nos interesa saber es uno si el sujeto está integrado en la conciencia dos si el sujeto tiene o no una enfermedad de carácter mental que sea incapacitante de la conciencia como la psicosis la esquizofrenia las demencias u otra enfermedad que le genere la imposibilidad de conocer y autorregular su comportamiento y también enfrentar un juicio en este contexto si esa es la solicitud que se realiza es irrelevante conocer por ejemplo cuál es su estructura de personalidad o cuál es su trastorno de personalidad o cuál es su modelo de crianza específico o cuál es su su forma de afrontar desde lo afectivo los diferentes problemas ¿por qué? porque lo que están preguntando es si el sujeto es apto o no para atender y responder en un juicio de responsabilidad entonces hay una diferencia fundamental y es que la pregunta que se hace es la que se debe evaluar por ejemplo si estamos evaluando un sujeto sobre adicción a sustancias nos interesa saber niveles de consumo frecuencia historia del abuso pero es irrelevante su estructura de personalidad ya que lo que se quiere mostrar es que efectivamente el sujeto es una persona consumidora y que efectivamente esto está enmarcado en una patología que hace que el sujeto efectivamente cruce esa línea y en pro de conseguir esta sustancia puede haberse inmerso en un delito entonces una evaluación clínico-terapéutica que recoge una gran cantidad de elementos del sujeto para generar un proceso terapéutico o una evaluación de carácter forense que efectivamente recorre o recoge una solicitud específica o una pregunta específica que se esté realizando de parte de quien está solicitando la dicha prueba he mencionado la palabra perito o peritaje básicamente un perito es un experto en una determinada área es decir alguien que conoce y tiene experiencia sobre un determinado campo el artículo 408 del código de procedimiento penal dice que son peritos en Colombia las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia técnica o arte entonces bajo esta definición seríamos peritos en psicología todos los que nos graduamos de psicología de una universidad ahora hay que especializarse en el contexto de aplicación de esa psicología entonces el contexto de aplicación de la psicología que es una como ya lo mencioné en los diferentes escenarios pues son las leyes los protocolos las guías y hacer énfasis sobre elementos fundamentales que le sirven al psicólogo en el contexto forense un buen psicólogo es un buen psicólogo en el escenario que sea si sabe de desarrollo infantil de la conformación y constitución del lenguaje en el niño cómo se da la capacidad narrativa un buen psicólogo debe saber de psicopatología debe conocer cuáles son las enfermedades mentales incapacitantes de la conciencia cuáles son los trastornos de personalidad que hacen proclive a una persona cometer un delito o no entonces es una psicología que es puesta al servicio de un contexto específico donde hay unos pasos y unos métodos que deben realizarse para efectivamente llegar a esas conclusiones y que tengan una validez tal como lo exigen los sistemas acusatorios es decir una evaluación técnica y científica es muy común que las partes cuando digo las partes son la defensa o la fiscalía que es la parte que acusa quiera o pretenda utilizar el conocimiento de los psicólogos como una herramienta para sustentar sus hipótesis de los casos ahora no es el psicólogo a través de su evaluación el que debe adaptarse a la teoría del caso que ha desarrollado el abogado o ha desarrollado la fiscalía es la parte es decir son los fiscales o son los abogados los que deben construir su teoría del caso o su defensa con un o deben nutrirse específicamente de un concepto de carácter objetivo de parte de los psicólogos es decir no somos nosotros los que debemos adaptarnos al proceso o a la teoría del caso del abogado o de la fiscalía en ese entendido la objetividad es definida como referir específicamente o expresar la realidad tal cual es es decir una psicología que no está al servicio ni de la fiscalía ni de la defensa es una psicología que es objetiva y es imparcial básicamente no está nutrida por aspectos de carácter personal o de carácter individual y que vayan a influenciar efectivamente esos conceptos o esas evaluaciones psicológicas entonces un futuro o la proyección que debería tener o el rol que debe cumplir el psicólogo en el contexto jurídico contexto forense es ser objetivo y ser imparcial es decir efectivamente cumplir una serie de pasos de técnicas y de métodos que le lleven a concluir de manera objetiva para poder exponer a un juez y que el juez específicamente tome una decisión de acuerdo a esa evaluación que ha hecho el psicólogo ¿qué sucede? cuando un psicólogo en el contexto forense se parcializa ya sea que haga parte del sistema de justicia y se parcialice hacia la misma fiscalía o un psicólogo que trabaje o haga una experticia para una defensa y se parcialice hacia la defensa pues se convierte en un instrumento para perpetuar injusticias ¿por qué razón? porque los jueces en los sistemas acusatorios se nutren de las evaluaciones de los profesionales de las diferentes ciencias para tomar sus decisiones los jueces no saben de balística de física de química de psicología su profesión es el derecho y ser juez es una parte del ejercicio del derecho entonces cuando el psicólogo se parcializa tiene dos consecuencias o puede tener dos consecuencias que son negativas las dos o una persona inocente va a la cárcel lo cual es muy grave o un culpable va para la calle y sale inocente entonces digamos que el ideal o el objetivo primordial del rol o del psicólogo forense debe ser la defensa de la psicología como un saber independiente del derecho no tenemos que ser serviles de la hipótesis o del manejo que quiera ser el abogado del caso si nuestra evaluación no le sirve al abogado es él quien decide no utilizar dicha evaluación no es el psicólogo forense quien debe adecuar su evaluación para que el abogado la pueda utilizar en juicio entonces esa objetividad es clave en los sistemas acusatorios y es clave en un sistema de justicia como el nuestro que es tan golpeado por circunstancias donde la injusticia es lo que más se imparte en nuestro contexto de llamada justicia entonces la objetividad es un valor supremo y es un valor supremo que debe tener conciencia el psicólogo forense ¿por qué? porque es que cuando vamos a juicio los que vamos a jurar ante el juez somos nosotros si nosotros mentimos si nosotros parcializamos esas opiniones llamadas expertas o periciales pues va a recaer sobre nosotros efectivamente una responsabilidad entendiendo esto esa imparcialidad es un elemento esencial o es una garantía del debido proceso cuando un psicólogo del sistema de justicia que pertenece a la fiscalía parcializa sus opiniones y en un testimonio le dice al juez esa opinión parcializada puede producir una condena y es lo que en derecho llaman inducir al error al juez es decir el juez supone que ese psicólogo que ese perito tiene un carácter objetivo y que al ser objetivo efectivamente va a decir la verdad la verdad desde su saber y la verdad desde lo que conoció específicamente del caso entonces esa objetividad o esa imparcialidad efectivamente es parte y es una garantía de un debido proceso tanto los acusados como las víctimas tienen derecho a que las evaluaciones realizadas por profesionales que hacen parte del sistema de justicia pues sean de carácter objetivo y sean de carácter imparcial como soy yo imparcial y objetivo dándole un valor supremo al saber que yo tengo es decir la psicología y soy objetivo imparcial cuando aplico de manera rigurosa y técnica los protocolos y las guías forenses que son en últimas los que llevan a la obtención de una información con la cual el psicólogo puede concluir y el juez va a tomar decisiones entonces ese insumo tiene que tener un carácter prístino tiene que tener un carácter objetivo no puede obedecer ni a los intereses de una parte ni de los otros ni de la otra yo suelo decirle a los clientes cuando tomo su caso que yo no tengo un interés particular sobre su caso es decir que mi actuación no tiene un carácter personal sino un carácter profesional objetivo e imparcial que es el que me permite con toda certeza ir a un escenario como el juicio oral bajo la gravedad de juramento y exponer lo que hace parte de las conclusiones del psicólogo en ese momento entonces ese psicólogo forense puede actuar en muchos escenarios en el escenario penal como lo he venido hablando es decir mediante la recolección o los análisis desde la psicología y que permitan tomar decisiones específicas sobre la responsabilidad o la inocencia de una persona en un determinado contexto en el sector de familia es decir con los jueces de familia por ejemplo para evaluar cuál es el mejor contexto en una situación de separación en la cual los hijos hagan parte ya sea para quedarse con algunos de los padres y para evaluar las condiciones que se dan en ese contexto familiar específicamente entonces pensemos este contexto familiar por ejemplo cada una de las partes si hay un litigio o hay una pugna por la custodia de los hijos pues cada una de las partes se presentará de la mejor manera y presentará sus mejores cartas de presentación entonces es trabajo del psicólogo discernir dentro de este proceso de evaluación cuál puede ser el mejor escenario el mejor contexto para el bienestar de esos niños teniendo en cuenta que los dos son sus padres pero seguramente en un litigio habrá que tomar una decisión para que cada uno haga parte o se quede con alguno de los padres ahora el juez de familia se nutre de esa evaluación del psicólogo ¿por qué? porque se supone que el psicólogo es el experto y es el que sabe de dinámicas familiares y dinámicas infantiles y específicamente de aquellos elementos que puedan ser mejor para un determinado caso de familia en el sector civil por ejemplo hace poco he tomado un caso o tengo proyectado la toma de un caso y es una persona que en el contexto de un accidente de tránsito pierde una de sus extremidades este accidente de tránsito se da porque la otra persona viola una señal de tránsito se vuela el semáforo y la persona sufre un accidente de tránsito y pierde una de sus manos dentro de la demanda de reparación conciliación o para llegar a un acuerdo de indemnización los abogados requieren una evaluación de psicología forense sobre daño psíquico con fines de indemnización conciliación o reparación es decir un peritaje sobre cómo esa pérdida en este caso de una extremidad pudo afectar a una persona en su parte emocional en su concepto de identidad en su parte laboral es decir en los diferentes contextos en los cuales la persona se desarrolla y que se vieron truncados por esta situación de una pérdida funcional entonces esos escenarios penal familiar civil son escenarios donde el psicólogo o la palabra del psicólogo la palabra es el concepto profesional son los que guían la toma de decisiones de los jueces entonces es la utilización rigurosa de las técnicas los procedimientos las guías los protocolos lo que va a permitir efectivamente que ese peritaje sea el escenario que sea cumpla específicamente esos estándares por ejemplo un caso puede darse en primera instancia primera instancia es cuando los jueces declaran inocente o culpable hay una segunda instancia que es los tribunales regionales como el tribunal de cali y una última instancia que es la corte suprema de justicia si nuestro informe es un informe que tiene falencias técnicas metodológicas y de carácter científico puede ser que una de esas sentencias esté mostrando que nuestro trabajo no está bien hecho es decir una sentencia del tribunal de cali o una sentencia de corte suprema de justicia donde están diciendo básicamente o donde se llega a unos análisis de que son es el concepto del psicólogo el que llevó a una mala interpretación de parte del juez y a una sentencia que es de carácter injusto volviendo al tema de la cadena perpetua para abusadores de niños es muy complicado hablar de prisión perpetua en un país donde los organismos de investigación no cumplen esas técnicas esos protocolos y esa rigurosidad científica si esto llega a sucederse estará en cabeza de los psicólogos que realizan las entrevistas las evaluaciones de las presuntas víctimas de delitos sexuales poder determinar en qué casos efectivamente un niño o una niña ha sido una víctima ahora yo les pregunto yo he analizado casos de la fiscalía donde la única prueba que hacen y está muchas veces en cabeza de un psicólogo es una entrevista de 15 o 20 minutos no hay más de intervención con esa presunta víctima de un delito sexual la pregunta es cuál es el carácter científico técnico o metodológico que puede tener una entrevista que dura escasos 20 minutos con esa entrevista van a juicio y condenan a una persona en este caso la van a condenar ahora es a una prisión perpetua ahora si bien es cierto que los niños en Colombia son abusados también es cierto que en muchos contextos es muy fácil aleccionar o implantarle una idea a un niño de que una persona lo abusó es decir acusar falsamente a una persona si un niño dice fulano me tocó acá en mi parte privada muchas veces eso es suficiente para que se dé una condena y si esa entrevista estuvo en cabeza de un psicólogo o una psicóloga que utilizó preguntas de carácter sugestivo que se parcializó hacia la parte que le solicitó la prueba y que no aplicó las técnicas y efectivamente no fue riguroso en su trabajo pues vamos a perpetuar una injusticia y esta vez una persona iría a prisión por toda la vida entonces importante reconocer que es un campo de aplicación que aunque ya lleva un tiempo el sistema acusatorio de todas formas todavía está en desarrollo es importante la proyección por ejemplo que tenemos proyectada con la Universidad del Valle en relación a la presentación a la implementación de cursos cortos específicamente sobre entrevista forense perfilación análisis delincuenciales un diplomado que recogerá efectivamente todos estos aspectos generales que hacen parte del campo de aplicación de la psicología forense y finalmente a lo que apuntamos es a la implementación al desarrollo y a la oferta de una psicología jurídica y forense que desde la Universidad del Valle se convierta en una propuesta que sea rigurosa que sea técnica pero rescatando el carácter psicológico es decir haciendo valer la psicología como la ciencia que efectivamente va a auxiliar esos procesos de justicia y no al contrario como una ciencia que va a servir simplemente para parcializar o para ayudar a alguna de las partes que se hagan en la ciencia y no a la ciencia o para ayudar y no a la ciencia